Pero espere, Guillermo. A ver, Garote, adelante, Gastón. Tenemos algunas novedades en el último momento. Bueno, confirmado, apareció Briana. Apareció Briana en Capital Federal, esos son los primeros datos que tenemos. Apareció en donde, no puedo creer, ¿dónde? ¿Cómo está, Gastón? En Capital Federal, esos son los primeros datos que tenemos para confirmar. ¿Y cómo va a aparecer Briana? En Capital, Guillermo. Sí, sí, pero yo estoy en Capital, ¿pero en dónde? Que la voy a buscar ahora. Estamos chequeando, Guillermo, estamos chequeando. Espere, Guillermo, en una casa de comida nos dicen. Sí, capaz que es un devoto. Estuvo cinco días perdida y estaría internada en el Hospital Piñeiro, Guillermo, para que vaya. ¿Dónde está? ¡Ay, Dios mío! Voy volando para allá. Gracias, gracias. Guillermo. Gracias, por eso. Vaya y lo llamamos en media hora, Guillermo. Voy al Piñeiro, a este número ya me... No, bueno, no, está bien listo. Gracias. Gracias, Guillermo.